¿Qué tal amigos de La Sangre Nueva del Arte de Goch? Bueno, pues el día de hoy estamos con otra joven promesa de nuestra lucha libre actual. El día de hoy estamos con Sombra Azteca. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Estamos muy bien. Saludos a toda tu audiencia. Bueno, pues cuéntanos un poquito quién es Sombra Azteca. Digo, Sombra Azteca, perdón. Mira, claro, Sombra Azteca nació el 12 de octubre del 2017. Empezó la carrera de Sombra Azteca. Empezó, recuerdo, una fiesta infantil. Pues como todo, con mucho nervio, con todo, la verdad. Pero pues mis años que llevo en este ámbito se ha visto el proceso que llevo. Los aprendizajes de mis profesores y todo eso. Lo que se ha visto en este tiempo que llevo. Mi poca trayectoria que llevo. Bueno, y justamente, ¿por qué te haces luchador? Mira, me hice luchador porque fue mi luchación desde niño. Siempre fue mi pasión desde que ya tengo memoria. Fue de que vamos a las luchas, vamos a las luchas. Había luchas en la tele y fuera a la hora que sea yo me despertaba. Si había luchas, me despertaba y a ver las luchas. Pero fíjate que hay un dato muy, muy curioso. Yo cuando estaba muy pequeño, me llevaban a las luchas. Yo soy de Coautila, Morelos. Entonces, allá no hay mucho, como le puede decir, como aquí, no había muchas arenas. Entonces, era muy raro que llevara a las luchas. Llevaban uno o dos veces por año eventos, ya sea cuando son mundiales. Funciones. Entonces, pues fueron muy pocas las veces. Pero luego, fue algo muy raro porque a mí cuando me llevaban, me ponía muy nervioso, empezaba a sudar. Entonces, sí, fue como que algo muy, muy chistoso y pues hasta la fecha me acuerdo y me seguí sentando risa. Porque digo, bueno, si era algo que me gustaba, ¿por qué me daba nervio? O hasta a veces, ¿por qué luego me asustaba, no? Pero pues ya que estamos de este lado, pues ya me da algo de risa porque... Entonces, prácticamente te haces luchador justamente por ser aficionado. Claro, sí, desde pequeño siempre fui aficionado. Este, y también surgieron unos problemas en mi familia. Entonces, este, soy de padres divorciados. Entonces, yo me vine con mi papá. Entonces, pues aquí como que hubo la oportunidad más de más gimnasios. Y fue de que, ¿sabes qué? Yo a la edad de, ¿qué serán? Trece, catorce años, tenía sobrepeso. Pesaba casi los ochenta y tantos kilos, tirándola a los noventa. Ah, caray, no te lo creería. Pues te ves... Sí. Si no, si no delgadito, no te ves, este, obeso, ¿no? Entonces, este, pues mi papá es, este, diabético. Entonces, bueno, yo tengo la herencia de esa enfermedad. Entonces, me dijeron, ¿sabes qué? Métete a un deporte que te guste para que, no sé, pues por lo menos si no, o sea, para que baje de peso. O sea, si te va a dar la enfermedad, pues no sea tan, tan corto, o sea, tan joven. Entonces, este, pues le dije, ¿sabes qué? Pues box, ¿no? Yo empecé con el box. Y dije, bueno, aunque sea para hacer ejercicio, condición, cardio, todo eso, entonces me sirvió. Entonces, como a los dos meses que estaba entrenando un robot, Blue Demon, aquí en Jardines de Morelos, abrió su escuela. Entonces, este, me acuerdo que yo estaba ahí en Morelos, estaba visitando a mi mamá. Entonces, me marca mi papá y me dice, oye, este, hay un nuevo gimnasio. Como ves, este, es de Blue Demon Junior. ¿Quieres que pida informes? ¿Vienes o qué? Porque, de hecho, había una lucha de exhibición afuera del gimnasio. Entonces, digo, bueno, este, pues sí, pido informes. Dice, bueno, está bien, eh, dame diez minutos y te regreso a la llamada, ok. Entonces, estaba un domingo, lunes regreso, y me dice, ¿sabes qué? Pues sí, ya quedó, dice, este, ¿quieres entrenar? Es temprano en la mañana. Ok, vamos, fui, y fui su alumno número catorce de, del profesor Blue Demon Junior. No se te olvida. No se me olvida, fue su alumno número catorce, y este, y en ese horario que estaba, yo nada más estaba con él, o sea, nada más éramos nosotros dos. Entonces, pues yo como parte de aficionado, y como lo veía en la tele y todo eso, pues igual era la ilusión, entonces no me la quería decir, bueno, estoy entrenando con Blue Demon Junior, entonces creo que no es algo muy fácil de decir, ¿sabes qué? Estás entrenando con... Sí, no, no es cualquier cosa, ¿no? Exactamente, entonces, pues eso fue lo que me motivó, y pues sí, como que mi papá me acompañó a los entrenamientos, y sí era como, como que el nervio, ¿no?, porque se veía en mi cara así como de, pues, de la noche a la mañana empezar a hacer ejercicio pesado, porque yo nunca practiqué ni un deporte, entonces sí fue como que muy, mi gesto de mi cara se me veía así como que, si me fuera de decir, mi papá, es que te siento que te vas a desmayar, dice, entonces, me decía, habló de emoción, dice, no, dice, te preocupes, dice, yo, yo sé qué hacer, dice, para subirte tu, lo, el cardio, bajarlo, dice, entonces tú tranquilo, conmigo no te va a pasar nada, entonces, pues, de ahí duré con él como seis meses, entonces, este, ya tuve, me, ahora sí que dije, en diferentes gimnasios, y ya fui, que tuve, diferentes profesores. ¿Y quiénes fueron justamente estos otros profesores? Mira, de ahí, de, de Blue Demon, me fui con el pequeño Black Shadito, igual duré un corto tiempo, de ahí emigré con el profesor Black Demon, o Mr. Jack, este, de ahí estuve con Corsario Negro Junior, que fue su hijo, también he ido un par de veces a la arena López Mateos, con el profesor Rocky Santana, con Disturbio, el que está ahorita en el Consejo Mundial, este, gracias a Dios he tenido la fortuna de tener varios profesores, igual he tomado clase con Skyde, con el profesor Negro Navarro, que son muy, muy, muy duros profesores, el profesor, este, el reo, igual he tenido varias clases con él, es muy bueno, muy, muy diferente en sus clases, que, que, bueno, es lo que yo digo, todo, cada profesor te enseña diferente, o sea, la lucha libre nunca acabas de, de aprender, de todos, de todos, aprendes un poco, entonces, nunca acabas de aprender, pero sí se ve, de cada profesor, se ve el cambio. O sea, que justamente, este lugar para ti no es desconocido, el Stranger Gym, ya es conocido por ti. Sí, claro, ya, como se lo vuelvo a repetir, son varias veces que he venido aquí a entrenar, y pues, igual, con el proyecto que se viene, me, me convocó el profesor, y se le agradece, en este proyecto que viene, no le puedo decir mucho más, pero lo único que le puedo asegurar es que vengo con todo y por todos. Entonces, pues, prácticamente le dirías al público, digo, porque, pues es que todos me dicen lo mismo, ¿no? O sea, ahora sí que me dicen y no me dicen, entonces, ¿qué le dirías a la gente? Que esté pendiente. Claro, que esté pendiente, que se acerque a un proyecto muy bueno que está haciendo el profesor Reo, aquí en su gimnasio, y que no pierdan la pista de sombras teca, que vienen con todo, y a demostrar por qué es el campeón de pareja que fue a otro a Morelos. Y bueno, hablando justamente de este campeonato, ¿qué es lo que has logrado justamente en estos tres años, verdad? No, ya van, voy para siete años. ¿Siete años? Sí. Ah, ya nos equivocamos en las cuentas, pero cuéntanos un poquito qué es lo que ha pasado justamente en estos siete años. Este, me, acabo de, no tiene mucho, era tricampeón, tenía el campeonato de, de hecho, el que queda ahorita todavía, el de pareja que fue a otro a Morelos, tenía el campeón welter del estado de Vidalgo, y tenía el campeonato universal de Arena Chimarpa de una arena que está por Arenillas, ahí, por Toluca. ¿Siendo de Morelos, te desempeñas más allá de aquel lado? Bueno, miren, gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer al empresario de allá de Pautla Morelos, entonces me vio trabajar, uno de sus empleados me vio trabajar, este, y le habló a él, al promotor, le dijo, ¿sabes qué? Mira, este chavo es de aquí, este, me contactó por Facebook, me dice, ¿sabes qué? Este chavo es de aquí, este, pues sí, tiene muy, muy buena lucha, tiene muy buen diabeo, tal vez si te guste, me, una vez me, me marca, me dice, oye, este, hablo de Pautla Morelos, este, no te interesa venir, pues yo ya viviendo aquí en el estado de México, ¿sabes qué? No te interesa venir a luchar aquí a Pautla, le digo, bueno, ¿qué más, no? Sin pensarlo le dije, sí, claro, con mucho gusto, ¿por qué? Porque nunca me imaginé de la ilusión de un niño luchar, a veces que donde nació, claro, está, entonces, y donde iba a ver a sus ídolos, entonces, pues sin pensarlo, dije, ok, claro, entonces, pues el promotor vio mi trabajo, le agradó bastante, y gracias a Dios se han dado las oportunidades, perdón, y pues aquí está el logro, aquí está lo que me ha, me ha abierto los caminos sombras tecas, y aquí está el campeonato de parejas. Y justamente siempre ha sido, bueno, siempre has portado este personaje. Sí, siempre, es el primero, este, es el primero y el único. Y con el que estás todavía, ¿no? Sí, exactamente, sombras teca, desde los siete años que llevan en la lucha, que llevan para los siete años, este, siempre ha sido sombras teca, nunca, bueno, o sea, ha habido modificaciones en mi máscara, obviamente, pero el nombre sigue siendo el mismo. Bueno, ¿y por qué sombras teca? Mira, sombras teca, a mí siempre me ha gustado eso de las culturas generales, por ejemplo, de los antepasados, sus construcciones, entonces siempre me ha llamado mucho, mucho la atención, entonces, este, pues arquitectura, entonces a mí me gusta mucho de los aztecas. Entonces me empecé a averiguar, y pues sombras teca son los que es parte de los dos colores de los aztecas, pero los aztecas también son, o sea, como que estoy en el parte intermedio de ellos, o sea, no soy ni malo, ni bueno, porque los aztecas tienen significado que es ave de las aves blancas, entonces, pues estoy en medio, o sea, no soy que digas, es que eres rudo o eres técnico, o sea, es un personaje, como es mi estilo, intermedio, yo puedo manejar del bando rudo, puedo manejar del bando técnico, y no hay ningún problema. O sea, que justamente así te desempeñas, en ambos bandos. Sí, claro, en ambos bandos, exactamente, y sombras teca siempre se destaca por defender a los suyos, y dar todo arriba de un ring. ¿Y dónde te sientes más a gusto? ¿Hacia dónde te inclinas más? ¿Hacia el lado técnico, hacia los rudos? Pues mira, me inclino un poquito más del bando rudo, sí me sale a veces lo rudo, soy un técnico muy rudo, la verdad, porque tengo, manejo algo aéreo, manejo igual a ras de lona, manejo el bando rudo, pero me desempeño un poquito más de rudo. Es una idea tuya, ahora sí que tu vestimenta, tu equipo. Sí, me ayudó un compañero, yo le di mis ideas, le di mis ideas, le dije, ¿sabes qué? Más o menos lo que quiero, me dice, sí, ¿sabes qué? Yo lo dibujo, y fue una idea mía. De hecho, este está modificado, porque esta greca es ella completa, entonces no tenía ni el azteca, ni nada. Entonces, cuando me entregan la máscara, digo, bueno, o sea, sí me gustó, porque obviamente te gusta, pero dije, bueno, como que le falta algo, o sea, como que me entró la espinita de falta algo, falta algo en mi equipo que llame más la atención, entonces dije, bueno. Entonces, al mismo chavo que le pedí la ayuda de que me dibujara, le digo, ¿sabes qué? Dibújalo así, así, y salió este diseño, o sea, es creación mía. Y dices tú que obviamente lo has venido cambiando durante este tiempo, ¿verdad? Sí, claro, nada más mi modificación fue el azteca que le metí a un lado, pero es todo lo que le he hecho, nada más. Y obviamente el juego de colores, que por ejemplo, ahorita es el que más me gusta, que es el negro con plata, es mi equipo el que más me gusta, pero igual trabajo negro con rojo, he variado los colores, pero ni un diseño, o sea, nada más, la única modificación fue la máscara. Y bueno, hablábamos justamente de los campeonatos, pero bueno, ¿has llegado a poner en juego tu máscara? Sí, claro, la he apostado dos veces, una fue ayer precisamente con esta empresa, fue en Jutepec, Morelos, fue en una lucha en Jaula, donde la aposté, y pues salí avante, no gané la máscara, ¿verdad? Pero lograste salvarla. Exactamente, logré salvarla. La segunda fue aquí en Santa María, Tulpetlac, de hecho ahí fue una lucha, fue con Killer Boy, que ahí sí me llevé la máscara. Y bueno, en este tiempo, ¿ya te has lesionado, has tenido lesiones de importancia? Sí, de hecho tuve un esguince de segundo grado en mi tobillo derecho, de hecho no sé si se logre ver, de este lado está un poquito más abajo del hombro que este, entonces está un poquito, pero son gajes del oficio que se está dando en este deporte, entonces son las únicas dos lesiones fuertes que he tenido. Y bueno, tú nos hablabas que prácticamente te haces luchador, pues de ser aficionado. Sí, claro. ¿Quién es tu ídolo en la lucha libre? Mira, tengo tres, el primero es Dr. Wagner Jr., que para mí es un luchador completo, el segundo es último guerrero, igual un gran profesor, me gusta mucho su estilo que tiene, es muy buen profesor, muy buen luchador, y el tercero es el leaparte. Y bueno, ¿qué esperas? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar justamente en este fascinante mundo de la lucha libre? Mira, ahorita en mi cuarta carrera voy, yo siento que voy bien, pero sí me gustaría llegar en alguna empresa, ya estoy libre a la empresa que sea, sea AAA, Consejo Mundial, en la empresa que sea, estaría muy bien que llegara Sombra Azteca. Y por qué no, si no se llega en una empresa, pues en el lado independiente también hay muy buenas empresas. Entonces, gracias a Dios he estado en muy buenas empresas del lado independiente, y pues siento que estoy bien. Pero sí, si es la posibilidad de llegar a una empresa grande, ya sea AAA o Consejo Mundial, estaría muy, más que feliz. ¿Has podido justamente luchar con algunos luchadores justamente de estas empresas establecidas? Este, ahorita nada más luché con Retro, que es del Consejo Mundial. Así es. Y con, este, no me acuerdo, otro que, Lobo o algo así, de igual del Consejo Mundial, no recuerdo muy bien, y con Disturbio precisamente igual del Consejo Mundial. De AAA viene, tengo un evento que es a puerta cerrada, voy de pareja con el villano tercero Junior, para enfrentar a Leviatá, Dante y Emperador Azteca. No me acuerdo mi otro compañero, pero es una lucha de tres contra tres. He tenido la fortuna de igual de compartir ring con Mr. Sean. O sea que estás en un buen nivel, estás prácticamente en el nivel, me quiero imaginar, semifinal, estelar, ¿no? Más o menos, podría decir, gracias a Dios a las empresas que me han dado la oportunidad y checan la calidad de lucha, pues me han catalogado en esas luchas, semifinal, estrella o tercera. ¿Has tenido compañeros, digamos, permanentes con quien hacer pareja, con quien hacer tercia? Este, sí, tuve, bueno, hasta ahorita apenas, ya hice otra, otra pareja, con otra pareja, era Drolux, éramos el Aztec Club, éramos, siempre era el Aztec contra, no sé, otra pareja de otro lado, entonces no logramos muchas cosas, ¿verdad? Íbamos por campeonatos de oportunidades y pues desafortunadamente no se daban, hasta ahorita que estoy de pareja con Príncipe Deka, que son los perracos de style, que le agradó, de hecho es una tercia, pero pues ahorita no somos los campeones Príncipe Deka y yo. ¿Y tus rivales más frecuentes? Los más frecuentes, Doctor Nelson, podría ser, es que hay muchos, muchos por nombrar. Sí, 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 me imagino. Doctor Nelson, está Dante, que precisamente me quitó el campeonato Welter, digo, universal de la arena de gladiores Chimalpa, que tengo una rivalidad con él ahorita, que no sé en su aniversario hasta dónde voy a parar, tengo con Fly Danger, igual una rivalidad, él me quitó el campeonato de Hidalgo, de allá de Morelos está Voltaje, está Sapiel, este, el Gran Sumerio, hay muchos rivales de Sombra Azteca, pero creo que ni uno ha podido superarlo. Y bueno, pues hoy que están tan en boga, tan de moda las redes sociales, ¿cuáles son tus redes sociales? Mira, en Instagram me puedes seguir como Sombra.azteca97, en Facebook estoy como Sombra Azteca, y nada más falta por el momento, Twitter no tengo, son las únicas dos redes sociales que manejo. Pues algo más que tú quieras agregar. Pues nada, que estén preparados y que no se pierdan la carrera, perdón, que no se pierdan la carrera de Sombra Azteca y en el proyecto que viene con el profesor Reo, que estén muy muy al pendiente, porque Sombra Azteca va a dar de qué hablar. Mándanos un saludito a todos nuestros seguidores en la sangre nueva del arte de gods, y bueno, invítalos justamente a que se suscriban. Sí, claro. Los invito a todos que sigan este canal, está muy bueno, y espero, y ese día de los eventos que se vienen, vengan ustedes y chequen la verdadera calidad de Lucha Libre. Les mando un saludo de su amigo Sombra Azteca, el único Azteca con sangre de rey. Gracias, Sombra Azteca. Gracias a ustedes.